Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día a día la quería más Todo el amor que yo sentía por mi chica, era un amor a la Romero y Julieta Era escondida que entregaba otro hombre, un charlatán que le llamaba el tijerón Y cada vez que yo salía de mi casa, el tijerón por otra puerta se ocultó El tijerón enseñó a fumar tabaco, a mi mujer y él siquiera me lloró Y cuando él se enlazó se iba de casa, iba a su casa y se ponía su pantalón Y yo tenía un salchichón ahí guardado, que mi abuelita me compró con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre, que a la nevera se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo comió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un agua de caña que tenía yo, abrió la nevera y también se lo bebió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un vaso de queso que tenía yo, con tres galletitas a miel se lo comió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón ¡Hey! 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 Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un vaso de pipalo que tenía yo Dentro de la nevera también se lo fumió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón ¡Mirique, mirique!